Paso el día imaginando que estoy dándote, to' hechizándome, robándome Paso el día imaginando que estoy dándote, to' hechizándome, robándote Probándote gozadita, to' si, bebadito después de tu pussy, religiosa, tu mentira, cruzi Se revela, sigue al tío Lucy Y es que lo tiene claro, ella corté de primera, que no se comparte, clavadura solo es una embutera Si se enoja, te bloquea, misteriosa, nunca huella, pecando, llegué con una nueva mezcla Se te era, se te era, muñeca Si se enoja, te bloquea, misteriosa, nunca huella, pecando, llegué con una nueva mezcla Se te era, se te era, muñeca Paso el día imaginando que estoy dándote, to' hechizándome, robándome Paso el día imaginando que estoy dándote, to' hechizándome, robándote Y es que lo tiene claro, ella corté de primera, que no se comparte, clavadura solo es una embutera Y es que lo tiene claro, ella corté de primera, que no se comparte, clavadura solo es una embutera Pan Groverie, el heredero, y la R, ch, 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 good man Imaginándote, imaginándote, moneymakers music